Con ustedes, el señor Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Conduador Público, Colegio Javier Martínez García. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenos días. En la presente reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, y de acuerdo al informe número 012-2014, presentado por el Secretario Técnico del COPROCEC, conforme a la ejecución de actividades al primer trimestre del 2014, conforme a la ley 27.933. El primer trimestre de las actividades se orientaron al cumplimiento de la meta anual, de contener y disminuir el índice delictivo en un 30% de acuerdo al Plan Local de Seguridad Ciudadana 2014. Se dio cumplimiento a las actividades programadas. Según la fuente de información de la Policía Nacional del Perú, algunas modalidades de criminalidad se han registrado una disminución con secuestro al PAS en un 54%, violación sexual en un menos 45%, delitos monetarios en un menos 58%. En mi condición de Presidente del COPROCEC, el día 13 de enero del año en curso, se inauguró el Parque Juan Velasco Alvarado, en la organización La Palma, en cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, como es incorporar espacios públicos, seguros como lugares de encuentro ciudadano. El 7 de febrero del presente año, se participó en la reunión del Comité Regional en la provincia de Palpa. En lo que resta del año, impulsaremos e instalaremos el patrullaje integrado, un policía y un sereno. Para hacer de conocimiento, de todos ustedes, una semana atrás estuvo el Ministro del Interior, Walter Albán, y se pudo tener para ICA Departamento, 30 patrulleros, los mismos que han sido distribuidos en todas las provincias. Eso es algo bueno, lo que se ha podido obtener, y también se ha obtenido del área de Conave, esos son de bienes incautados, un vehículo para la Municipalidad Provincial de ICA, lo cual es importante esta obtención de estos vehículos también. Aquí estamos en otra reunión de seguridad ciudadana que se realiza aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad. Ante la creciente ola delictiva, toma mayor fuerza el tema, sin embargo, es notoria la ausencia de las personas, autoridades y funcionarios involucrados en el tema. Y es por eso que próximamente ya deberíamos, deberemos de estar ya contando con mayor resguardo policial dentro de la ciudad. Es un logro que, que al menos nosotros, como Iqueños, debemos sentirnos contentos que se haya podido obtener. que se haya podido obtener. que se haya podido obtener. Gracias por ver el video.